¿Esto es? Aquí viene con el Bob Hendrick, lo tiramos por diente delantera con él. Buen cliente para participar con Rodrigo y con Puchetis, ¿no? Que hay ganas. Y compartir la delantera con ellos. Gracias. Gracias. ¿Listo? A la frente. Listo. Vale, está. Vale, que hora. Bienvenido, Andri. Hasta luego. Hasta luego. Muchas sueldes y pásalo bien. Gracias. Gracias, Bruno. Vale, vale.